Así es. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar con lo que decía hoy. Hoy tenemos un evento acá de la comunidad, así que la idea es ver la interconexión en la región y tenerlo en cuenta como comunidad. El trabajo lo hice junto con Ignacio Álvarez Amelín, que es el director del laboratorio y es mi director de tesis doctoral. Así que arranquemos. Before getting started, I didn't know that we would have a translation. You will be able to listen in English or Portuguese, but if you want to ask me some questions, I can answer in English. Unfortunately, I don't speak Portuguese, but English or Spanish. So, empecemos con en español entonces. Entonces, you say... ...interconexión de la región, ¿no? Y pensámoslo en un panorama amplio. Sabemos que en la región tenemos enlaces internacionales, que tenemos carrier, tenemos alguna idea de cómo es esta interconexión o esta llegada a la región. También conocemos que tenemos muchos IXPs en la región, en algunos lugares más, en otros menos. Pero lo que no conocemos es una imagen global de cómo es la interconexión de estos carriers o de los IXPs en la región. Como operadores de red, ustedes pueden conocer cómo es la naturaleza de su red. Pueden tener algún conocimiento de cómo son sus vecinos, pero no tienen mucho más conocimiento de la imagen amplia. Lo mismo pasa cuando hay múltiples enlaces de un proveedor hacia otro. Los parámetros de BGP, local preferences, ingeniería de tráfico, puede hacer que funcione uno u otro enlace, pero no conocemos toda la disponibilidad. No sabemos tampoco quiénes se conectan a los IXPs. Tenemos una vaga imagen, pero no sabemos el completo de todos los IXPs. O si realmente los que están conectados al IXP hacen uso de eso. Y tampoco, si no estamos en nuestro sistema autónomo, vamos a conocer los enlaces de peers. También conocemos en la región acerca de las redes de distribución de contenido, las CDNs. Sabemos que hay presencia de las CDNs en la región. Sabemos que hay presencia en muchas oportunidades colocadas con los IXP. Pero no tenemos una noción muy clara de cómo es el despliegue total en la región. Y el principal problema que tenemos con las CDNs es que no sabemos cómo las CDNs asignan los calles muchas veces a los usuarios. Nos pueden decir, pero eso es una política que queda en las CDNs. No conocemos las políticas tampoco de ingeniería de tráfico de las CDNs. Y obviamente no conocemos el tráfico agregado de cómo son las CDNs. Entonces, volviendo a la comunidad, tampoco tenemos un panoramia muy amplio de cómo funciona esto en su conjunto. Entonces, ¿qué objetivo nos podemos plantear acerca de la interconexión en la región? En primer lugar, cómo es la naturaleza. Tomando un poco lo que contaba antes Agustín, cómo es la interconexión en la región. ¿Quién está conectado con quién? ¿Cuál es la influencia de tener IXPs en la región? Si el alcance de la influencia es nacional, es regional. Algunos IXPs tienen un alcance global. El IXP de San Pablo es sumamente grande. Pues el impacto puede ser global. ¿Cómo la interconexión, generar nuevos enlaces o nuevos IXPs, nos pueden ayudar en la calidad de servicio y en la mejora de la performance? Pero esto también tiene un impacto que está un poco más alejado de la parte técnica, que es nuestra parte, que es el impacto social. ¿Qué mejoras en la sociedad puede tener que desplegar esto en la región? Sobre todo con muchas problemáticas sociales que existen en toda la región latinoamericana. Y factores económicos desde el punto de vista social también, como el punto de vista empresarial. Entonces, empecemos viendo qué trabajos se hicieron, por ejemplo, en IXPs previamente. Entonces, arranquemos viendo en la escala global. Por ejemplo, si yo preguntara cuántos IXPs en el mundo, ¿podemos tener una respuesta de eso? Hay algunas páginas donde uno se puede inscribir, puede decir, hay algunos estudios, pero a ciencia cierta no podemos decir hay un número preciso. Entonces, en ese caso, ¿cuántos hay? Hay dos autores que trataron de mirar esto, y el principal problema es cómo detectar que hay un IXP. Quiero saber si hay un IXP, por ejemplo, en la Argentina. No lo conozco. ¿Lo puedo detectar? Bueno, hay técnicas para eso. Y si yo detecto un IXP, me gustaría saber cuántos participantes tienen. ¿Son un IXP chico o son un IXP grande? ¿Eso cambia su naturaleza? O si su estructura es con fines de lucro, es una ONG. Esas cosas pueden cambiar, incluso el alcance que se le dio al diseño del IXP y los participantes que tiene. Más allá de tener un análisis global y saber cuántos IXPs tenemos, podemos estar interesados en saber cómo es un IXP puntual. Entonces, podemos ver los IXPs de Europa o los de África, acá vamos a tomar dos ejemplos, donde se fijaron en Europa, por ejemplo, mirar un IXP muy chiquitito y un IXP sumamente grande, que en Europa hay IXPs sumamente grandes, y poder mirar su evolución o cuántos miembros tienen o cómo es la naturaleza del tráfico en esos IXP, y si todos los que están en el IXP realmente lo están utilizando. Eso es uno de los puntos más interesantes en general en Europa, de mirar si todos los que están en el IXP anuncian todos sus prefijos o efectivamente cursan tráfico por ahí. En África, a diferencia de Europa, nuevamente acá la realidad social y económica es diferente. Lo que es interesante, que se fijaron dos autores, es cómo es el impacto de los IXP en la latencia. En general, los IXP tratan de generar interconexión local, eso minimizaría la latencia, pero a veces eso no pasa. Entonces, esos autores se fijaron también en África, cómo sería esto, las causas de las asimetrías de las rutas, y en otro tema que es importante también es la influencia de la lengua. En Latinoamérica, la mayor parte del territorio habla español, tenemos Brasil, que también habla portugués, en África esto está un poco más partido, hay muchas lenguas, y en general, como contaba antes Agustín en el tema de los clústeres, los clústeres están dados por la lengua, principalmente también con la lengua con los países europeos, y la vinculación pasa por ese lugar. Otra cosa que se puede mirar para la interconexión es, hay bases de datos públicas, y podemos ver la información en estas bases de datos. Lo que pasa de poner información en las bases de datos es que no estoy obligado a ponerlo, puedo poner lo que yo quiera, e incluso puedo tener errores al momento de introducir la información. Entonces, con estas bases de datos públicas, ¿tengo suficiente información para ver los IXPs? ¿O la geolocalización de las cosas, es correcta, es incorrecta? ¿O cómo son los miembros y cuál es su naturaleza? Entonces, para analizar la interconexión en una región, y para poder generar un trabajo como los previos, el problema es conseguir datos de Internet. ¿Cómo es la interconexión? ¿De dónde nos podemos nutrir de datos? Lo bueno es que Internet todo el tiempo está cursando tráfico, podemos cursar tráfico y podemos nutrirnos de eso. Entonces, empecemos hablando por las técnicas de adquisición activas, que pueden ser los tres routes, como contaba antes Agustín también en su presentación, esta parte es muy parecida, podemos hacer tres routes, y recopilar información de cómo es la topología de Internet. Hay varias bases de datos, varios proyectos de plataformas públicas que continuamente se están haciendo mediciones y recolectando información de la interconexión. Vamos a hablar de Arcaida, de Ripe Atlas, como contaba antes, Planet Lab y Bismarck. Las ventajas de esto es que estamos viendo cómo funciona en este momento el ruteo. Hago un tres route, miro cómo es la ruta, y estoy conociendo cómo es en este instante. Y otra ventaja complementaria es que tengo información de latencia. La desventaja de hacer trace routes es que necesito muchísimos puntos de observación para ver cómo es la naturaleza de la región. Además, estoy muy atado de cuál es mi origen para terminar viendo el trace route. Y por último, no todos los routers responden los mensajes ISMP. También podemos hacer pings, pero bueno, antes hablaban un poco de cómo se pueden tratar los paquetes ISMP, eso podría llegar a ser un problema, pero lo que sí es un problema es que solo es una medición end-to-end. Y también plataformas como Looking Glasses, que hay en distintos lugares del mundo, nos permiten ver un poco cómo es la interconexión y recopilar datos. Siguiendo con esta línea, podemos usar técnicas pasivas. Acá sería tomar tablas BGP y mirar cómo es la interconexión. Hay proyectos públicos que toman bases de datos y generan un archivo, como un dump, y uno podría llegar a mirar ahí. Hay dos proyectos muy grandes, unos root views y otros repris. Y el problema que tiene esto es que los dumps son parciales. Y no pensemos acá de que los anuncios BGP son parciales si yo anuncio solo una versión de mis prefijos o de los que conozco, sino que cuando el operador decide hacer un dump de la tabla, solo puede elegir poner por ahí 50.000 rutas, 10.000 rutas, dos rutas. Eso es a criterio de quién está haciendo el dump. Y otro problema nuevamente con BGP y los anuncios es, el punto de observación ceda mucho la medición. También hay otras técnicas pasivas, como las tablas de las bases de datos públicas, PCH, Pure and DB. O hay páginas web como la de Hurricane Electric, donde nos da datos. Bueno, hablemos un poco de la región latinoamericana y cómo son los estudios. El tema es que para estudiar la interconexión en Latinoamérica tenemos pocos estudios previos que han estudiado esto. Tenemos IXP Country Sheddy en Brasil, que es un proyecto patrocinado por RIPE. Tenemos el proyecto SIMON, que justamente antes hablaban. Yo, la verdad, no conozco ningún otro más. No quiero decir que no existan. Y, por favor, si conocen más, compártanlos, porque en esta idea nuevamente de comunidad de conocer cómo funciona todo, lo importante es compartir el conocimiento. El problema de tener pocos proyectos claramente nos lleva a poco conocimiento, cómo es el acceso y cómo es el despliegue del contenido. Entonces, vamos a hablar acá de los casos prácticos que hicimos. Vimos dos IXPs, análisis desde su evolución. El PIT Bolivia desde 2014 y el IXP de Paraguay desde 2015, desde sus iniciaciones, con el apoyo de Internet Society y organizaciones locales, como ATT en Bolivia y CNS en Paraguay. Entonces, cuando empezamos a hacer este proyecto, y en función de que necesitamos información para conocer la topología, dijimos, vamos a nutrirnos de información. ¿Qué nos fijamos? Si vemos la imagen superior derecha, lo que tenemos es los proyectos de medición en Latinoamérica. Tenemos primero Arcaida, después Ripe Atlas y después Planet Lab. Y claramente, como miramos Sudamérica, acá no está toda Latinoamérica, pero está Sudamérica, tenemos bastantes poquitos puntos. Entonces, nos imposibilitaba a recolectar información de Bolivia y de Paraguay. Esto después lo vimos en un artículo que escribí con Sofía Silva Berenguer, de que hay muy poco conocimiento de la región desde afuera de la región. No es que no tengamos desarrollo, sino que tenemos problemas para conocerlo y no teníamos visión en Bolivia y en Paraguay. Si vamos a las técnicas pasivas, necesitamos tener acceso a las tablas BGP lo más cercano posible. Y lo único que tenemos en la región de los proyectos internacionales es en San Pablo, que era lo suficientemente lejos de Brasil como de Paraguay y de Bolivia para poder conocer la información y no tendríamos ninguna información de datos de latencia. Entonces, ¿qué hicimos ante esta problemática y con el interés de conocer los CXP de Bolivia y de Paraguay? Armamos nuestra propia plataforma, no tuvimos otra opción y lo hicimos bajo el paradigma de la tomografía de Internet. La tomografía médica, la idea es poder analizar cómo es el cuerpo con una técnica muy poco invasiva y de la misma manera lo hicimos en Internet con tres routes, de muy poca carga y muy pocas mediciones. Para poder hacer los tres routes, nos basamos en dos herramientas que son inmunes a un montón de problemas de balance de carga y de mediciones sorrañas, que fueron para ir tres routes y el camper. Y el hardware lo desplegamos a través de Raspberry Pi. Nos situamos en AS alrededor del IXP y hicimos mediciones nacionales, o sea, cómo es la interconexión entre usuarios que están los dos en el mismo país y entre los usuarios y las CDNs basándonos en el registro de Alexa. Entonces, ¿qué parámetros medimos? Bueno, acá esto no se ve muy bien, pero la idea es que tenemos tres categorías, cuatro categorías. La latencia, en distintas formas, la longitud de las routas y cómo es la naturaleza del ruteo. Los servicios que se pueden prestar sobre Internet, como HTTP, SSH, mail, etc. Y cómo es la topología, cómo es la imagen del conjunto. Y esto lo clasificamos en cuatro categorías. IXP, todos aquellos tres routes que habían pasado por el IXP y nunca abandonaban el país. Los enlaces P2P, que no pasaban por el IXP, pero tenían una componente completa en el país. Internacionales, bueno, que no pasaban ni por el IXP, ni se mantenían en el país. Y los anómalos, que bueno, era un caso extra, que no nos va a prestar mucha atención hoy. Entonces, pasemos a los resultados. Esto es la distancia en número de hubs entre usuarios nacionales en Bolivia. De aquellos tres routes que pasaron por el IXP. A la izquierda tenemos el ejemplo de un boxplot. No sé si todos estamos acostumbrados a leerlo, pero si no, gastemos unos segundos en explicar cómo funciona. En la parte de abajo hay una lengüeta que dice mínimo. Y el número que le corresponde es el 1. Quiere decir que la mínima medición que tuvimos nos dio una distancia de 1. Luego, por encima hay una medición que dice 25% y su número que le corresponde es 2. Quiere decir que el 25% de nuestras mediciones estuvieron entre 1 y 2. Luego, si seguimos subiendo, tenemos el 50% y tiene 3. Lo que quiere decir es que entre el mínimo y el 50%, que es entre 1 y 3, tuvimos el 50% de las mediciones. Seguimos así, llegamos al 75,4% y en el máximo tenemos 5. Seguimos la evolución en la tendencia de estos semanas a semana en Bolivia, de 2014 a 2015, vemos cómo la cantidad de saltos fue disminuyendo. Como verán, muchas de esas cajas no son idénticas, sino que algunas no tienen las lengüetas, porque muchas veces el mínimo y el 25% eran exactamente igual. Pero una vez instalado el IXP, vemos cómo hay una tendencia a la baja en la cantidad de saltos para llegar de un destino al otro. Bueno, acá vamos a ir a la latencia, es un parámetro mucho más sensible, y tenemos tres categorías. En la parte superior, P2P, en el medio, IXP, y en la última parte, internacionales. Tenemos cajas coloreadas de blanco, que es cuando las observaciones en Bolivia se hicieron desde la ciudad de La Paz, y las cajas en gris, cuando se hicieron desde Santa Cruz de la Sierra. Lo que se ve es que entre Santa Cruz y La Paz hay una diferencia, porque el IXP claramente está en La Paz, y es el centro de donde están todas las conexiones en Bolivia. Y lo que vemos es que la categoría, si miramos en detalle, y ustedes por ahí después pueden ver la presentación, es que la categoría de IXP tiene una latencia muy baja. En rojo está marcado un recuadro que dice el 512k de ahí. No sé si lo escucharon alguna vez, pero en agosto de 2014, las entradas en las tablas de ruteo superaron las 512k entradas. Y muchos de los routers que están en internet no pueden almacenar más de 512k entradas. Lo que pasó es que se empezaron a sobreescribir, algunos lugares no eran alcanzables, y eso hacía que incremente muchísimo la latencia. ¿Dónde se generó esto? En Estados Unidos. No obstante, los efectos en Estados Unidos se reflejan en Bolivia. Esto quiere decir que analizar la región nos sirve para ver cómo se comporta la región ante eventos que son ajenos y externos a la región. Bueno, miremos cómo es la variación de la latencia hacia la red de distribución de contenido en Paraguay. Y vemos cómo tenemos la primera parte, que es la transición, y luego una vez establecido el IXP, y vemos que empieza a bajar la latencia hacia las CDNs. Acá las rutas que analizamos son las internacionales. ¿Por qué? Porque por más de que se hacen esfuerzos en poner calles en todos los países, mucho del contenido termina estando afuera y es muy difícil de manejarlo. Pero no obstante, vemos que una vez instalado el IXP, esto genera un clima de cambio y empieza a disminuir la latencia. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo más en cuanto a la latencia. Ahora vamos a ver por número de hub en usuarios nacionales. Entonces, ¿qué tenemos acá? A la izquierda tenemos las internacionales y a la derecha las P2P. Y vemos que si vamos salto a salto, cuánto nos alejamos en saltos desde el origen, y vemos cómo es la latencia. ¿Cómo es en las internacionales? En el primer rango, entre 0 y 9 saltos, tenemos latencias bajas. Esto es mientras la latencia permaneció en el país. Una vez que abandonamos el país, enlaces internacionales mediante, la latencia crece mucho. En el caso de las P2P, vemos que en los primeros dos saltos tenemos una latencia baja y luego hay un salto. Esto es cuando abandonamos el sistema autónomo. Entonces, ¿de qué nos serviría ver esto? Bueno, ¿a cuánta distancia me tendría que poner yo si quiero tener una baja latencia? Esto nos puede servir para hacer despliegue o para hacer análisis. Bueno, estos gráficos acá son un poco más complicados. Por ahí no estamos tan acostumbrados como a hablar de la latencia o la distancia. Pero lo que quisimos medir fue, yo pongo un IXP. ¿Qué porcentaje de las rutas termina pasando por el IXP? ¿Qué porcentaje pone enlaces P2P? ¿Y qué porcentaje internacional? Cuando el origen y el destino es nacional. Entonces, en Bolivia pudimos ver que hasta el 80% de los prefijos era alcanzable a través del IXP, lo cual es muy interesante. Luego tenemos un 20% más que pasaba por enlaces P2P preexistentes al IXP y un último 10-15% que pasa por enlaces internacionales. El gráfico de rutas locales es un gráfico complementario y brinda otra información. Muy similar al de tiempo accesible que es el que se encuentra a la izquierda. Bueno, la evolución de los servicios. Como les decía antes, podemos mirar un poco de qué se trata, cuántos servidores HTTP, HTTPS, email tenemos en la región. Si vemos acá en la primera parte, tenemos muchas líneas, distintos servicios. La parte final es cuando cambiamos el servidor, por eso es más ruidoso. Pero la idea es que una vez que fomentamos la interconexión, vamos a tener más servicios prestados en el país. desde hosting, home banking, servicios públicos que se pueden brindar a través de Internet. Lo que vimos en el estudio en Bolivia es que en el tiempo que nosotros miramos no hubo ninguna evolución y eso puede venir de la mano de que la inversión económica o el desarrollo de estas nuevas economías no es inmediato una vez que la interconexión se establece en el país. Entonces, bueno, este estudio, por ahí más a largo plazo, puede reflejar otros resultados. Esto es un gráfico parecido al que mostraba antes Agustín. Esto es un grafo, es la representación de los sistemas autónomos de Internet a través de circulitos que están ahí en las imágenes. Cada circulito es un sistema autónomo. Entre los sistemas autónomos, los enlaces que pudimos detectar, es una línea. Y los colores demarcan la jerarquía y la robustez dentro del esquema. A la izquierda tenemos el grafo de los sistemas autónomos de Latinoamérica sin información local. ¿Cómo se ve esto desde el exterior? Información principalmente de Raip Ries. Mientras que a la derecha, con Sofía Silva, agregamos la información de la región y generamos otro grafo. Si vemos la escala de que va del rosa al rojo, eso nos dice la jerarquía. Entonces, cuando agregamos la información local, la jerarquía máxima pasa de 27 a 40. Eso quiere decir que vemos que la red tiene más nitidez y podemos llegar a apreciar más la robustez de la red. Si ahora miramos la red de Paraguay, esta es la red de sistemas autónomos. A la izquierda tenemos la red vista a través del proyecto ERCAIDA de los AS de Paraguay, mientras que a la derecha es la información nuestra. Como vemos, desde el exterior, la red de Paraguay es muy poco rica, tiene muy poca interconexión. Cuando sumamos la información local, es mucho más densa y tenemos mucho más detalle de qué pasa en Paraguay. Bueno, lo mismo hicimos de Paraguay desde un AS hacia las redes de distribución de contenido. En el centro está el AS de origen, en rojo, y luego vamos hacia las redes de distribución de contenido más famosas como Google, Facebook, WhatsApp, Akamai, Microsoft. Y como vemos, vamos haciendo el camino y a medida que vamos cambiando de colores, contra más lejos estamos desde el origen. Entonces, esto nos puede decir quiénes son los que influencian el ruteo, quiénes llevan nuestro tráfico hacia las CDNs. Por último, y también como decía Agustín, es muy importante para nosotros, todos los que hacemos proyectos de investigación y queremos conocer cómo es nuestra comunidad y cómo queremos mostrar nuestra comunidad al mundo, porque otros proyectos de investigación también están mirando qué pasa en otras regiones, es aumentar nuestra visibilidad. Es muy importante poder poner nuevas ondas de Ray Patras en la región. En mi caso, yo trabajo conjunto en la Universidad de San Diego de California y el proyecto Orcaida. Hoy traje cinco Raspberry Pis, que son estas pequeñas cositas, que lo que hacen son algunos tres routes por día y lo que nos va a dar es aumentar la visibilidad de la región. Entonces, si nosotros queremos saber qué pasa con la región, podemos verlo a través de esto. Tienen muy poco consumo de watts, muy bajo consumo en ancho de banda y casi que no tienen mantenimiento. Uno de los ejemplos que pensaba de qué se pueden hacer con estos proyectos es no solo ver internet. Por ejemplo, el proyecto Ray Patlas esta semana estuvo reportando del huracán en Miami cuántos lugares se quedaron sin suministro eléctrico. Nosotros podríamos hacer lo mismo en la región de cómo nos vemos afectados en el suministro eléctrico de internet, en los terremotos, por ejemplo, lo que pasó recientemente en México. Sé que ha habido estudios similares en Chile, en los terremotos pasados, pero esto lo podríamos hacer fácilmente. Entonces, habiendo terminado la charla, quiero agradecerle a todos por haberme prestado atención, haber podido compartir con ustedes el proyecto este que tenemos de tres años de estudiar la interconexión en la región. Quiero agradecer a todos los que participaron en el proyecto, que son muchísimas personas, pero solo puse los primeros que me acordé acá, pero la verdad hay muchos más y muchos nos dieron apoyo y nos escucharon. Y también a las instituciones que siempre nos dieron apoyo e hicieron que este proyecto se pueda llevar a cabo, como en Bolivia, la ATT, en Paraguay, la Centro Nacional de Computación y a Internet Society, que fue un gran promotor para que esto sucediera. Bueno, muchísimas gracias y acepto preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Tenemos tiempo para una consulta? Buenas. Fernando, quería hacerte una pregunta. En una de las diapositivas al principio cuando hablabas de las herramientas, mencionaste, no me acuerdo los nombres, pero decías que eran inmunes a lo que es balance de carga. Exacto, sí, y escuché tu pregunta anterior y me imaginé que podías estar interesado en eso. Bueno, con respecto, vos hablabas de los paquetes y SMP y vamos a ir un poco incluso a Ray Patlas. Existen unas técnicas que se estudian hace más o menos unos 10 años de cómo funcionan los routers para hacer balance de carga y cómo podemos minimizar, no que sea nulo, pero minimizar el efecto del balance de carga nocivo sobre los paquetes y las preferencias. Bueno, París 3Route es la herramienta fundadora de eso y el Scamper es la otra. Ahora hacen 3Route y vos podés elegir, por ejemplo, lo que vos preguntabas antes, si querés mandar un paquete UDP, un paquete TCP, un paquete ICMP. Ray Patlas tiene las opciones de París 3Route y se pueden hacer de esa manera y se centran en esto que te decía antes de cómo trabajan los routers y tratar de seguir la misma política para que hagan balance de carga. Hay RFCs al respecto. Lo que cambia entonces es el tipo de paquete de prueba que estás usando. No necesariamente. Vos podés mandar un paquete de prueba y ser afectado por balance de carga por paquete. Lo que hacen es evitar que el balance de carga sea por paquete y solo sea por flujo. Entonces, todos tus paquetes aparentan ser del mismo flujo y siempre recorren la misma ruta. Está bien. Entonces, lo que haces es, por ejemplo, si estás haciendo, lo que estás haciendo es enviar paquetes TCP, usar las mismas direcciones IPI, mismos puertos. Hay algunos incluso trabajos que investigan cuál es la mejor técnica para mandar. No hay muchas diferencias. Lo que se puede, en los casos de éxito que tienen el marginal éxito mejor, son los casos donde se mandan UDP tipo DNS. O sea, estás asumiendo ahí que el balanceo está haciendo por flujo. Sí, es que en general lo hacen por flujo porque casi todos los routers están en una RFC para no degradar el servicio. Bien, gracias. De nada. Buenas, perdón, el panorama que diste sobre la investigación que hiciste en nuestro país, en Bolivia, realmente nos llama mucho la atención. Nosotros no somos un proveedor de servicios de Internet, pero como universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cómo podemos sumarnos a mejorar los resultados de tu investigación? Para ser más precisos, ¿qué decías con el equipo que trajiste? Tal vez podemos incorporarlo a nuestra red para que tomes unas mejores métricas. No, sí, ese es el sentido. Lo que hay que hacer acá es conectar este dispositivo en cualquier lugar que tenga acceso a Internet. Preferentemente las IP públicas son mejores, pero no es una limitación. Si hay IP privadas también funciona, túneles mediante. Y lo que hace esto es, hace una serie de mediciones que ya están predeterminadas, Ray Padlas también tiene algunas así, que hace algunos tres routes a muchos destinos y una vez con eso la información aparece y uno puede mirar cómo es la intervención de la región a través de eso. Así que sí, bienvenido todo quien quiera participar. Tengo, de las cinco resverries, ya hablé con alguien que me dijo si yo quiero hacer visible nuestra región, los otros cuatro están disponibles, le doy esto, lo enchufan, listo, es suficiente. Muy bien, y una última duda, el tiempo de investigación que hiciste en Bolivia, ¿cuánto tiempo fue? ¿De cuándo a cuánto? Estrictamente el análisis central fueron los nueve meses primeros desde que el IXP surgió, hicimos algunos análisis luego, pero nos concentramos en estudiar esos primeros nueve meses. ¿Esto inició en qué año? 2014. Gracias. De nada. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.